Bienvenidos a Escasio de Colección, el podcast solo para entendidos, aquí estoy, yo, Xefa, como su juez del día de hoy, y a mi lado, no sé a qué lado, no estoy viendo la transmisión, pero está mi compañero Yaskan y yo. ¿Cómo he estado yo tanto tiempo? Bien, bien, hola a todos, y bienvenidos, sí, a otro nuevo episodio del podcast de Escasio de Colección. Yo estoy acá, como dije, estoy al lado de siempre, porque ya no estamos cambiando de lado, pero... Ah, verdad. Pero nada, bienvenidos todos, ¿estoy bien, Xefa? ¿Cómo te ha ido a ti? Bien, bien, me ha tratado bien la vida en este momento. Perfecto. Bueno, el tema del día de hoy es algo que a mí me pasó el otro día, que es el juego o juegos que te heredaron básicamente. Que algún familiar llegó y te dijo, tú tenés muchos juegos, toma. Ya, sí. Y me pasó el otro día, que la prima de mi pueblo o la estaban sacando unos juegos que tenían guardados y lo iban a... Si me lo daban a mí o lo iban a vender. Entonces, hicieron la lista y me pasaron un montón de juegos de PSP y yo no tengo PSP, así que tengo una esposa para comprarme un PSP. Interesante tema, interesante tema, porque eso es algo que los coleccionistas en particular vamos pasando mucho con el paso del tiempo, porque... Sobre todo cuando tu interés en guardar juegos, porque así es como lo ven nuestras familias, guardar juegos, va creciendo con el tiempo. Y tienes familiares que tienen o tienen interés en los videojuegos que eventualmente tienen la tendencia como de pasarte lo que ellos tenían en el pasado. A mí me ha pasado un buen poco también, no lo voy a negar. Es súper común cuando te gustan los videojuegos, sobre todo cuando tu interés está en coleccionar videojuegos, entonces no tienes realmente problema en buscar más juegos, tener más juegos, qué sé yo. Y entonces es cuando tus familiares que te conocen empiezan a ver que tienen, no sé, tu tía le compró un juego al hijo y el hijo ya no lo está jugando, no lo quieren tener ahí tirado en la casa, te lo regalan. ¿Por qué? Porque así tus familiares se van deshaciendo del espacio de cosas que no necesitan y terminan entregándole a ti que tú tienes espacio para cosas que ellos no necesitan. Sí. A mí me acuerdo que, bueno, me pasó esto el último día que me dieron un montón de juegos de PSP, de hecho, varios juegos están repetidos, o sea, un juego está repetido que es un Kingdom Hearts, pero yo le dije a mi polora, ya, ahí uno para ti y uno para mí. Sí, pero me ha pasado muchas veces que compro alguna consola o que no tengo juego de alguna consola y alguien me dice, no, pero yo tengo este juego que no lo ocupo y toma, te lo doy. Sí, a ver, yo creo que mi mayor historia con respecto a eso, o sea, de recibir un juego de alguien más, porque no siempre tiene que ser un familiar, eso también hay que dejarlo claro. No siempre es un familiar así como directamente. Yo tengo como dos principales que son como bastante grande parte de mi colección actualmente. Diría que el primero es los primeros juegos de Super Nintendo que tuve en mi vida, porque yo empecé a coleccionar, entre comillas, con la Nintendo 64 en adelante. Yo realmente no tuve muchos juegos de otras consolas anteriores, porque en mi casa no teníamos una consola que fuera anterior a la 64, no teníamos Super Nintendo, no teníamos NES, no teníamos Genesis, no teníamos ninguna de esas consolas. Solo teníamos la 64, mi hermano tenía una Game Boy Color, mi hermano tenía una Game Boy Color y teníamos juntos una 64. Entonces, esa fue la primera vez que fue como, después de un tiempo pasó que ellos tenían 64 y ya había mostrado interés en coleccionar consolas, o sea, ya había tenido la GameCube y todo. Entonces ya había mostrado interés en tener como consolas y todo el tema, y mi familia lo sabía. Y tenía unos compañeros de clase que tenían una Super Nintendo de cuando eran niños, y que se iban a mudar y que no se iban a llevar la consola porque no les interesaba realmente llevarse la consola ni los juegos. Pero la consola se la habían dado a un amigo de la familia que quería la consola, y solo la consola. Entonces la consola la dieron a otro lado, porque no tenía cables ni nada, pero se la dieron a ese miembro de la familia. Que asumo era esta típica persona que como que tiene electrónica, una tienda electrónica o algo así, y que recibe los dispositivos electrónicos de la familia como para desarmarlo y qué sé yo. Asumo que por eso quería la pura Nintendo, la pura de la Super Nintendo. Pero los juegos me los dejaron a mí. ¿Talén? Y fue interesante porque así fue como conseguí el Super Mario World y el Super Mario All-Stars plus Super Mario World. Wow. ¿Ya? Porque ellos tenían la Super Nintendo que venía con el Mario All-Stars plus Super Mario World, porque para los que no lo sepan existe el Super Mario All-Stars, y también existe el Super Mario All-Stars plus Mario World. Y el Plus Mario World solamente era vendido con la consola. Con la consola. Sí, no se podía comprar aparte ese juego. Venía en bundle. Venía en bundle con la consola. Y así fue como yo conseguí ese juego. También conseguí alguno que otro que no tenía label. Tengo, por ejemplo, el Power Rangers de carreras de Super Nintendo. Tengo el Speedy González, el mítico juego que después fue usado como base para hacer Sonic the Hedgehog 4. El Sonic de Super Nintendo. Tengo el juego que se usó de base para hacer el Sonic de Super Nintendo. Y también tengo ahí que recibí con esos juegos. También recibí el Tortugas Ninja 4 de Tortugas in Time. Sí, juegazo. Y esos fueron los juegos que conseguí con ese... Porque ellos me lo dieron, porque ellos ya no lo iban a tener en su casa, no tenían la consola y querían dárselo a alguien. Y yo les mostré interés que lo tenía, porque yo en ese tiempo justo había comprado una Super Nintendo. Y a pesar de que mi Super Nintendo, o mi colección de Super Nintendo realmente no sea tan alta hoy en día. No es como que sea lo más grande del mundo de mi colección de Super Nintendo. Ha ido creciendo y tengo que decir que tener Super Mario World y Super Mario Bros. Plus Super Mario Stars... Ah, Super Mario All Stars plus Super Mario World. Desde el principio de mi colección de Super Nintendo. Ha ayudado un montón a conseguir algunas de las cosas que yo siempre quise conseguir. Por ejemplo, con el tiempo, el tener ya el Mario World y el tener ya el Mario Stars. Me hizo pensar, bueno, ahora tengo que conseguir lo que a mí me interesa. Entonces compré el Mario RPG, compré el Super Metroid. Y así fue como empecé a armar la colección como yo realmente quería armarla. Y es bastante interesante, porque venían juegos que yo nunca hubiera pensado que hubiera comprado de otra manera. O sea, Tortugas 4 me gusta, pero no lo probé hasta después de que lo tuve. Yo hubiera sido poco probable que yo hubiera comprado Tortugas 4 hoy en día. Por muy bueno que sea el juego, yo creo que no hubiera ido a comprar el Tortugas 4 por mucho que lo hubiera encontrado en venta. Lo mismo con los otros dos juegos que mencioné, con el Speed González, por mucho que sea el mítico juego que hizo la base del Sonic desde Super Nintendo. Es poco probable que tú realmente un día te sientes, te metas al Marketplace, te metas a la página donde compras juegos, donde sea. Y revises y te digas, tengo ganas de Speed González para Super Nintendo. No, no pasa, eso no pasa. Y de hecho eso también viene a la otra parte interesante de heredar juegos. Que a veces como tú no sabes que viene, puedes conseguir cosas que nunca pensaste que comprarías o que tendrías en tu colección. Bueno, heredar juegos es súper interesante por eso mismo. De hecho, es la razón por la que yo tengo juegos como Lego, Star Wars o todos para la Game Boy Advance. Que fueron porque mi hermano mayor, cuando él dejó de jugar Game Boy Advance, me regaló su Game Boy Advance con todos los juegos que tenía. Entonces me lo regaló a mí porque yo era su hermano y fue como, bueno, toma. Y me pasó toda la consola con todos los juegos que tenía. Ninguno con caja, pero tenía algunas cosas como el Leaf Green, tenía el Fire Emblem de Seven Secret Stones. El Fire Emblem de Seven Secret Stones está muy caro ahora. Y te digo, personalmente yo no creo que en mi vida hubiera pensado en comprarme el Fire Emblem de Seven Secret Stones antes de que estuviera al precio que está ahora. Y lo tengo justamente porque fue heredado. Y eso es algo que pasa mucho cuando le das juegos porque, como te digo, no sabes que viene en la caja. Entonces, es una buena forma de conseguir juegos que tal vez tú personalmente lo hubieras pensado en comprar. En mi caso, han sido muy pocos los juegos que le he dado. Que más que nada son juegos que eran de la infancia de mi polola que me ha dado ella. Porque ella ya no tiene las consolas. Entonces, Chao de Hedgehog, Sonic Riders, fueron unos juegos que me dio ella. Y ella se lo había comprado para una Wii retrocompatible que tenían que perdieron con el terremoto de 2010 acá en Chile. Entonces, igual he entretenido ver que, por ejemplo, yo me había comprado mi primera GameCube. Y ella me pidió si podía ocupar la GameCube para jugar esos juegos porque ella quería recordar cómo eran esos juegos en ese entonces. Y no sé si te ha pasado que algún familiar que te haya dado los juegos, tiempo después venga y diga, oye, ¿puedo jugar esto para ver cómo era? Nunca me ha pasado, realmente, que venga un familiar y me diga, oye, ¿puedo probar el juego que jugaba cuando era niño? A mí sí. No, porque igual te voy a admitir que no muchos de mis juegos han sido heredados por alguien que no sea mi hermano mayor. Y mi hermano mayor siempre ha sido conocedor de los emuladores. Así que, igual cuando mi hermano quería jugar Nostalgia, probablemente jugaba Nostalgia. La única vez que me pasó, eso sí, fue... Bueno, aquí viene el gran secreto. Mi enorme colección de Nintendo 64 no era mía. Era de mi hermano mayor. Porque, por supuesto, si yo nací con la 64 ahí, la consola no es mía. Oye, varios juegos fueron comprados para mí, pero la mayoría de los juegos de 64 que tengo eran de mi hermano mayor. Uno de ellos en particular es un juego que se llama Mystical Ninja, Legend of Koemon. Es un juego de este tipo de Konami, que es el ninja con el pelo azul. Tiene una carta Yu-Gi-Oh. Ya, 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 una carta Yu-Gi-Oh. Sí, el tipo del pelo azul que tiene una pipa. Vale, vale, vale. Que tiene una pipa como arma. Ya, ese es el juego de Mystical Ninja. La cosa es que el segundo juego de Mystical Ninja salió para Nintendo 64. Era un juego de aventura, así como tipo Legend of Zelda. Pero con un poco más de plataforma. Era bien entretenido. Yo lo recomiendo un montón, el Mystical Ninja 1. Perdón, no el Mystical Ninja 1. El Mystical Ninja Legend of Koemon para Nintendo 64. Porque el Mystical Ninja 1 es un video más para Super Nintendo. Ya. La cosa es que mi hermano mayor un día vino. Y como yo había comprado recién una memory card para Nintendo 64. No se saben lo que es. Crásicamente la Nintendo 64 tiene una memory card. Que muy pocos juegos ocupan, porque la mayoría guardaba directamente el cartucho. Espérate que tengo un control a la mano. Se conectaban aquí en la rombra de la tercera. De hecho, aquí yo tengo el mío. Con la... Con el conectado y todo la memory card. Porque como no tengo el rumble pack. Es lo principal que tengo puesto en el control. Entonces, esta memory card se usaba en pocos juegos. Y uno de los juegos en los que se usaba era el Mystical Ninja Legend of Koemon. ¿Ok? No puedes guardar ese juego si no tienes una memory card. Y yo justo había comprado una memory card en ese entonces. Porque la había encontrado en venta en una feria. Y fue como... Bueno, me compré una memory card 64. Específicamente también para jugar leyendo a Koemon. Eso fue antes de conseguir mi segundo juego. Que también ocupa la memory card. Que es el Superman 64. ¿No? Dale. Es súper chistoso eso. Porque ninguno de los juegos de Nintendo ocupa la memory card. Pero sí ocupan el Mystical Ninja y el Superman 64. Específicamente. El Superman 64, güey. Me dio... Tremendo juego. Sí. Y bueno, la cosa es que... Mi hermano quiso jugarlo. Porque era la primera... Porque después de mucho tiempo por fin podía volver a guardar. Porque nosotros teníamos una memory card de niños. Pero se había roto. Dale. Ya no funcionaba. Entonces ya no podía guardar. Y había perdido toda la partida. Y recuerdo que estuvo mucho rato jugando. Está bien. Recuerdo que yo estaba aquí en mi habitación. Jugando en el Gamepad de la Wii U. Mi hermano estaba acá en... Antes tenía otro setup, obviamente. Y mi hermano estaba ahí jugando en el... Yo estaba jugando en el Gamepad de la Wii U. En ese tiempo era el... Creo que era el Warrior. Es lo que estaba de moda. Porque teníamos el Switch 4. Y mi hermano estaba jugando ahí al Mystical Ninja. Leí dos huevos. Constantemente. Y se divirtió. Se divirtió bastante largo. O sea... Fue bastante detenido ver a mi hermano revivir uno de los juegos de su infancia. Ahora que por fin puede. Me sorprende que no lo haya hecho con... Con... Con el PC. Pero supongo que fue porque justamente... No es pocas las veces que tienes la oportunidad de jugar un juego con el hardware original que recuerdas. Sí. Y... Y bueno. A día de hoy yo también he mantenido la colección de mi hermano en muy buen estado. Sobre todo la de Nintendo 64. Porque la colección que conseguí mi hermano de 64 es una colección que yo jamás voy a olvidar. Especialmente porque venía con Pokémon Stadium 1 y 2. ¿No? Así que igual es como una colección que era bien... Venía con el Transfer Pack también. Qué bonito. Entonces... Creo que las cosas que le dé de mi hermano mayor son algunas de las principales cosas que tengo en mi colección. Justamente por eso. Porque mi hermano mayor era alguien que le encantaba la Nintendo 64. Le encantaba la Game Boy. Game Boy Color. Y... Y yo simplemente después cuando yo tenía... Yo tenía mi GBA. Yo tenía mi GameCube. Y después cuando yo tuve la Wii. Porque la Wii era más mía que de mi hermano. Así fui heredando cosas de mi hermano mayor. Lo último que le dé de mi hermano mayor fue la Xbox 360. Que era de mi hermano técnicamente. El único juego de mi hermano que realmente era de mi hermano. Porque el resto eran de los dos. Era el Command & Conquer 3. De Xbox 360. Que siempre se me hace muy raro jugar un RTS en consola. Pero... Pero lo que voy es que igual fue raro. Porque la 360... Ahí ya era la diferencia de que la Wii es mía. La 360 también era uno mayor. Claro. Porque estamos hablando de la época de la Wii en la consola para los niños. Para los casuales. Ya. Juegas Mario Galaxy. Wii Sports. Mario Kart. Claro. Mario Kart. Ya. Y después está la Xbox 360 donde juegas Call of Duty. Juegas Army of Two. Juegas. Juegas así. Juegas Battlefield. Qué sé yo. Juegos que tenían... Su principal foco eran online. Claro. Juegos también que eran online. Juegos que tenían el principal foco en ser... Juegos para mayores de edad. Qué sé yo. Que la... Que la consola. Pero después mi hermano mayor desbloqueó la consola. La llevó a desbloquear la 360. Porque en ese tiempo estaba súper de moda acá en Chile desbloquear consolas en general. Sobre todo en la época de la Wii. Yo diría que la época de la Play 2 con las consolas bloqueadas era bastante grande. Pero es porque la Play 2 era súper fácil de desbloquear. Pero creo que nunca había una época de consolas desbloqueables en todas partes. Como fue la época de la 360 y la Wii. Y el grado de mi hermano mayor llevó la 360 a desbloquear. Y después de que la llevó a desbloquear prácticamente me la entregó con todos los juegos que teníamos de 360. Y así fue como pasé el Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Fue interesante. Pero... Pero después de eso mi hermano recuperó la consola. La tuvimos un tiempo cuando vivimos separados. Porque hubo un tiempo que yo vivía en otra ciudad. Mi hermano vivía acá en la misma casa en la que vivo yo ahora. Entonces yo me llevé casi todas mis consolas. Y él se quedó con la 360. Y pasado el tiempo eventualmente yo le terminé quitando la 360 básicamente. Porque así fue como... Como al final acabó la cosa. Algo así me pasó. No sé, la consola en este momento. Pero está un poquito más abajo en la Nintendo 64. Con mi hermano nos regalaron una Playstation 2 cuando éramos chicos. Y esa Playstation 2 venía con un juego original. Que era el juego que traía. Que... Ay, me estoy tratando de acordar que juego era. Pero lo perdimos. El tema es que... Esa Playstation 2 venía de bloquear. Y ya... O sea, esa Playstation 2 nunca ha visto un juego original en su vida. Nunca vio un juego original. Pero al final me terminé quedando yo la Playstation 2. Porque tú tenías la de restante con consolas. Claro. Hay una historia que a mí me da risa con esto de heredar. Porque yo tengo una consola que ha pasado por cuatro miembros de mi familia. Dale. Básicamente es la Old 3DS. La Old 3DS fue comprada para mí cuando salió. De hecho yo la tengo desde antes que fuera el programa embajador. La Old 3DS. La compré cuando todavía era cara. ¿Por qué? Porque mi familia decidió comprármela como regalo a Navidad. Me había portado bien. Y fue como... Ya le vamos a dar la Nintendo DS nueva. Porque el niño nunca suelta su Nintendo DSi. Así que vamos a mejor darle una de 3DS. Y se va a poder comprar después los juegos nuevos. Claro, se va a poder comprar los juegos de 3DS. Y además todavía puede seguir jugando sus juegos de Nintendo DS. Así que no perdemos nada. Mi hermano le dijo a mi madre que era una buena idea. Porque justamente por eso. Porque iba a poder seguir jugando todos mis juegos de DS. Todavía iba a poder seguir jugando con mi R4. Iba a poder hacer todo lo que hacía ya de niño. Entonces me regalaron la 3DS el día que salió. O un tiempo después que salió. En la Navidad que salió la 3DS. La Old 3DS. La Old 3DS la tuve como mi consola principal. Hasta poco después de que salió Super Smash Bros. 3DS. Porque poco después de que salió el Super Smash Bros. 3DS. Salió la New 3DS. Sí. Y la New 3DS la misma historia. Yo conseguí portarme bien. Se acercaba a la Navidad. Hablé con mi familia. Y mi familia me regaló la New 3DS. No sé quién. ¿Ya? Al principio yo quería la de... Creo que he contado la historia antes en el podcast. O si no fue en la temporada piloto. Que nunca pasó. Creo que hablaste de él en el episodio piloto de... Dicen en especiales de consola. Sí, sí. Que yo quería comprar la de Mayor's Mask. Pero Microplay... La compré por Microplay. Pero resulta que nunca estuvo. Y no la tenía en stock. Y me dieron la de Monster Hunter. Y a pesar de eso. La consola de Monster Hunter fue mi consola principal. Por el resto de la generación. Literal. ¿Ya? Entonces pasó un tiempo después que yo le... Que mi All 3DS estaba tirada básicamente. Entonces mi hermano mayor tenía interés en jugar Pokémon Omega Ruby Alpha Zafiro. Y Pokémon Sun and Moon. ¿Ya? Que lo habían anunciado hace poco. En el tiempo que yo le entregué la All 3DS. Entonces ¿Qué pasó? Que yo justamente había encontrado en venta una... Ni un intento 3DS XL de Mayor's Mask. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ¿Qué hice? Fui con mi hermano mayor. Y él tenía trabajo en ese entonces. Ganaba dinero. Vivía todavía con mi madre. Entonces fue como... Tiene dinero esta persona. ¿Ya? Estaré juntando plata y no veo que esté gastando mucho. Claro. Entonces voy y le digo si quisiera hacerme la compra de la 3DS. De mi 3DS anterior. Que se la vendía por 80 lucas en la consola. Y el Star Fox 64. ¿Ya? 3D. ¿Ya? Porque a él le encantaba el Star Fox. En la 64. ¿Ya? Entonces fue como... Para hacer que valiera más la pena la compra. ¿Ya? Entonces me compró la consola. Me compró la All 3DS por 80 lucas. Después yo llegué esas 80 lucas con mi madre. Le negocié para que me dieran 100 más. Y compré la New 3DS de Mayor's Mask. Y no me arrepiento para nada. ¿Ya? Porque no me he vuelto a encontrar ninguna de esas en venta. Está bien. Me he encontrado japonesa. No americano. Y después de eso. Después de que pasó eso. Pasó un año. Dos años. Mi hermano mayor pasó jugando con la 3DS antigua. Que se yo. Jugó bastante lo que quería jugar. Terminó en el Alpha Zafiro. Que se yo. Y mi primo menor necesitaba un regalo de Navidad. Entonces mi hermano va. Y como ya estaba alto de la consola. Le regaló la consola con el Star Fox y el Alpha Zafiro. Dale. Me estaba tratando de acuerdo. Recién dijiste. No me acordaba. Sí. Entonces. El Star Fox y el Alpha Zafiro. Entonces él le regaló la consola a mi primo pequeño. ¿Ya? Entonces. Mi primo pequeño usó la consola. Terminó el Alpha Zafiro. Se aburrió del Star Fox. Y me dieron el Star Fox. ¿Ya? Porque era como. Nosotros no necesitamos. Volvió a ti. Claro. Nosotros no necesitamos. Así que toma el Star Fox. ¿Ya? Y fue como. Bueno. Me llevé el Star Fox. Y pasó un tiempo después. Y mi primo. Le regalaron a Prestigeon 3. Le regalaron a Nintendo Switch. ¿Ya? Y dejó de lado completamente la 3DS encima. ¿Ya? Además de que se le había muerto el stick. Así que técnicamente solo podía jugar juegos de ese. ¿Ya? Entonces no era tampoco la gran cosa. Y yo le ofrecí arreglar el stick. Pero nunca encontré un repuesto tampoco. Así que. La All 3DS es difícil de arreglar. Y es súper frágil. Realmente. Yo no tengo idea. Cómo se vivió. A mí jugando en Matches 3DS. Entonces. La All 3DS. Él ya la dejó tirada. Y todo el tema. Y entonces viene un día. Y me dicen. Mira. Esta consola está mala. No la están usando en esta casa. Está sin gomita. Está hecha bolsa. Llévatela. Llévatela. Y me llevé la consola. Y me llevé la caja del alfa zafiro. Porque mi primo perdió el cartucho. Ya de hoy todavía no lo encontramos. Pero. Pero sí fue como esa consola. Fue mía. Después fue de mi hermano. Después fue de mi primo. Y ahora es mía de nuevo. Te entiendo. Y en todo caso. Tiene sentido. Porque a pesar de que es un ciclo. Bastante extraño. Para el tema de coleccionar consolas. Y todo eso. La verdad es que tiene sentido. Porque cuando los miembros de tu familia. No son realmente coleccionistas. Y tú sí. Incluso si la consola viene de ti. Es muy probable que termine en ti. Sí. Porque. Porque. Las únicas personas que tu familia puede considerar. Oh tal vez le vas a sacar jugo de nuevo a esta consola. O a este juego. Eres tú. Sí. Y después tal vez se la pueden regalar. Al siguiente más pequeño de la familia. Así sucesivamente. Pero. Y tenga algo con que entretenerse. Va a llegar un punto. Donde va a quedar obsoleto. Va a llegar un punto. Donde va a quedar obsoleto. Va a llegar un punto. Donde todos van a tener una switch. Entonces. ¿Qué van a hacer con la 3 PS? ¿Qué van a hacer con la 3 PS? ¿Qué van a hacer con la Wii? ¿No? Y así. Mi primo eso sí ha heredado un par de cosas. Bueno. No ha heredado ninguno de mis consolas. Realmente mi primo pequeño. Porque ya no suelto mis consolas. Ni mis juegos tampoco. Le he prestado alguno que otro juego. Eso sí. He tenido el interés de prestarle juegos. Sobre todo después de que tuvo el Nintendo Switch. De prestarle alguno que otro juego de mi consola. ¿Ya? ¿Ya? Sobre todo hubo un tiempo que le presté el Breath of the Wild. Hasta que se lo pudieron comprar a él. ¿Ya? Le encanta Breath of the Wild. Le van a hacer un juego favorito. Muy bueno. Y entonces yo también es como que sé lo que es eso. O sea. Yo nunca realmente le he entregado una consola. O un juego a otra persona como para que se lo quedara. Yo no tengo problema en prestar. Pero heredar es como medio complicado para mí. Porque eventualmente yo sé que va a terminar en mí. Y la persona a la que le estoy heredando el juego. No es alguien que va a tener el interés de ese juego. Por el resto de su vida como yo. Claro. Yo sé que mi primo pequeño va a disfrutar un juego que le preste. Pero no va a querer tenerlo en la estantería por el resto de su vida. ¿Ya? Entonces también ha pasado que mi primo pequeño me ha entregado juegos que a él no le interesan. Por ejemplo, cuando le compraba el PlayStation 3. A él le regalaron varios juegos. Venían varios FIFA, Call of Duty, World of War, qué sé yo. ¿Ya? Entre los juegos que venían con su PlayStation 3 venía Final Fantasy XIII. ¿Ya? Vale. Lo intentó jugar y no le interesó. Para nada. En lo más mínimo. No le pudo interesar para nada Final Fantasy XIII. Yo en ese tiempo todavía no tenía una PlayStation 3. Pero estaba pensando en comprarme una. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era ya la hora de que tuviera consolas que no hubiera tenido anteriormente. Entonces estaba hablando con mi primo un día. Y me dice. Oye, no te quieres llevar este juego porque yo no lo quiero. Y la mamá de él me dijo. Mira, tu primo pequeño es muy pequeño. Todavía se le asustan los zombies. Tiene pesadillas. No puede dormir y no va al colegio. ¿Ya? Llévate este juego también. Entonces hay un juego en particular que no queremos que juegue. Que es el de Taisland. ¿Ya? Entonces fue como bueno. Y me dieron los dos juegos. Me dieron las dos cajas. Me dijeron llévatelo. A uno le interesa. El otro preferimos que no lo juegue. ¿Ya? No es que le den miedo a los juegos de adultos. O sea, no es como que no pueda jugar Call of Duty, por ejemplo. Simplemente los juegos de zombies como que le afectaban harto. Y Taisland es un juego con zombies bastante tenebrosos para la época. No lo voy a negar. Sí. Así que tenía sentido. Así que tenía sentido. Y me dieron esos dos juegos. Ya ahí los tengo todavía en mi colección. Esos son dos de los otros juegos que he recibido de herencia en algún punto. Y es chistoso porque es como al revés. Porque realmente tú heredas un juego de alguien mayor que tú. Esos dos juegos yo los heredé de alguien menor que yo. Está bien. Yo, pucha, no. Como dije, no le he dado muchos juegos. Pero lo que sí. Al final yo a mis familiares o a mi poloola, a mi hermano, les presto juegos de mi colección de repente para que jueguen. Porque, oh, quiero jugar algún juego de esta saga y tú tienes varios. ¿Me prestas uno? Yo le digo, sí. Toma, te paso el juego y te paso una consola. Me pasa mucho con los juegos de Nintendo DS. Yo tengo en mi colección son cinco Nintendos DS contando la New 3DS que ya leo. Que son tres Nintendos DS Lite. O sea, DSi. Ah, no, son seis. Con la 3DS. Pero son tres Nintendos DSi. Una DS Lite que es una edición coleccionista y que la caja no se ve pero está tapando mi cabeza. Y la Nintendo DS FAT que se ve apenas debajo del lujo en mi fondo. Pero mi hermano, por ejemplo, de repente me dice, oye, quiero jugar un juego de Pokémon. ¿Me presta una consola y alguno de los juegos? Y yo le digo, sí, saca. Y ahí él juega un tiempo. Me dice, no, es que me da miedo de repente sacarla de la casa porque se puede perder y el juego es tuyo. Pero entonces yo le digo, ya no hay problema, solo que me la cuides y si pasa algo me avises para yo ponerme en búsqueda de nuevo para reponerlo, por así decirlo. Pero al final muchos de los juegos que tengo los he ido juntando yo y comprando yo en su mayoría. Algunos juegos de Wii creo que son heredados. O sea, eran de Hipolola y ella los tiene acá para jugarlo a ella. Que son juegos de Trauma Center. Uh, nice. Buenas a ver. Que tiene el Trauma Team y el Trauma Center, no me acuerdo cuál es el nombre, pero por ahí está en la sección de Wii en mi colección. Eh, de haber prestado algún juego alguna vez y que, o sea, haber vendido algún juego a algún familiar y que me lo hayan devuelto, no me ha pasado, ¿sabéis? Pero veo que me va a pasar en alguna ocasión o me van a pasar una consola diciendo ya no le gusta. Y me van a ofrecerle la más barata. Una cosa que pasa también, o sea, igual les voy a contar una pequeña historia acá. Yo empecé a coleccionar justamente por un caso de heredos. Que fue un caso de intento de heredar una consola mía. Básicamente lo que pasó fue que mi... En ese tiempo yo tenía una PlayStation 1, ¿ya? Una PS1, PS1, ¿ya? La chiquita. Eh, a mí me encantaba la PS1. Me gustaba el diseño, me gustaban los juegos. Tenía puros juegos piratas, pero me gustaban. Eh, jugué el Harry Potter, el... El... El Vox Boni, el Chip Raider. Juegos de Play 1 que son como los juegos que uno... Espera que juegue a un niño pequeño, ¿ya? Y recuerdo que me gustaban un montón todos esos juegos de Play 1, la verdad. O sea, me gustaba mucho la Play 1 en general. A pesar de que hoy no me muestre por Nintendo, pero... Pero sí, me gustaba mucho la PlayStation 1. Y siempre quise tener más interés en la PlayStation 1. Pero a la mitad del tiempo que estuve jugando a Play 1, y antes de que yo pudiera conocer los clásicos de clásicos de la Play 1, como Final Fantasy VII o Metal Gear Solid, ¿ya? Eh, llegó mi madre, ¿eh? Y dijo, mira, ahora tú... Mi hijado, que era un hijado, era el hijo de una amiga de mi madre, recién había cumplido como 4 años, una cosa así. Y yo tenía como 6, o sea, ni siquiera era tan adulto. Yo tenía como 6 años, ¿ya? Mi madre dijo, mi madre dijo, le vamos a regalar tu PlayStation 1 porque tú ya tienes la GameCube. ¿Ya? O sea, era básicamente como la típica que varios padres hacen, en realidad. Muchísimos padres hacen la de... La de, oye, ahora tienes una consola más nueva, le vamos a regalar tu consola antigua a algún... A tu primo, a tu hermano, que se yo. ¿Ya? Sí. Entonces le regalaron mi PlayStation 1. Yo dije que realmente no quería porque yo estaba jugándola todavía. Pero me dijeron, siempre que quieras puedes ir a su casa y jugar allá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual eran amigos de familia, íbamos bastante seguido a su casa. No era la gran cosa tampoco. No era tampoco tanto problema la idea de ir a su casa específicamente a jugar Play 1. ¿Ya? Pero todo cuando él podía venir a mi casa, simplemente a jugar GameCube. Todo bien, ya. Todo parecía ser color de rosa. Esto iba a ser bonito. Me iban a enseñar la magia de dejar atrás tus posesiones. ¿Ya? Claro. Y tener una vida saludable y sana como un miembro relativamente funcional de la sociedad. No, no como un acumulador. ¿Qué pasó? Que dicho hijado, a la semana que tuve el prestigio de nula, la tiró por la ventana. Era un niño de 4 años, no lo culpo. Probablemente él simplemente me pensaba que era otro juguete más. ¿Ya? Amigo, yo, a mí me pusieron una Playstation 1 cuando tenía 2 años porque era de mi tío, ¿cachai? Y yo jugaba ahí Crash Bandicoot. Y yo jugaba. No, pero viene él y la tira por la ventana. ¿Ya? O eso recuerdo. No sé por qué tengo en la mente que la tiró por la ventana o algo. Solo sé que un día llego queriendo jugar Play 1 y resulta que la Play 1 está muerta. Así rota. Está insalvable. ¿Ya? Dale. Insalvable la Play 1. No había forma de arreglarla, no había forma de hacer nada con la Play 1. Estaba muerto el lector, estaba muerta la consola. Nada. Y desde ese día en adelante yo llegué a mi casa y le dije, mamá, a partir de ahora... A partir de ahora... Tenía 6 años. Tenía 6 años. Y le digo a mi madre, a partir de ahora, cualquier consola que quiera regalar, tiene que ser una consola que yo quiera regalar. Ahí está la 64, ahí está la Gamecube, ahí está la KBA, la Game Boy Connor. Ahí están todas mis consolas de cuando era niño porque a partir de entonces jamás se regalé una sola otra consola. Así veo. Yo creo que la idea de volverme a alguien que pueda dejar atrás sus posiciones y entender la magia de compartir, se fue al carajo con ese experimento. Porque a partir de entonces empecé a tener la precios de mis cosas, o sea, esa Play 1 era mía, un día dejó de ser mía y un día dejó de funcionar. En ese entonces yo tenía la más mínima idea de lo que era, oh, podría comprar otra eventualmente. Ahora tengo tres Play 1, pero igual. Ah, ¿no? El trauma hizo los sueños. Claro, ahora tengo tres Play 1. Tengo una Play 1, tengo una Play 3, puedo jugar juegos de Play 1 cuando quiera. Ya el problema no existe, pero al final de cuentas es simplemente esa la idea de que, o sea, me intentaron hacer que yo heredara una consola. Salió mal y desde entonces yo simplemente empecé a pensar, bueno, esta es mi Joker historia, ahora voy a empezar a ser coleccionista. Esta es mi historia de origen de Joker, esta es mi historia de origen de coleccionismo. La historia de origen de villano. La experiencia traumática. La experiencia traumática que me hizo un acumulador. Pero básicamente a partir de entonces fue como todas las consolas las mantengo, las tengo yo. Ojalá las cuido yo, ¿no? Cuidado realmente todas mis consolas. O sea, mi New 3DS XL está ahí agonizando todos los días. La mía también. Mira, antes de que cualquier persona en los comentarios, o en los que sea que estén escuchando, antes de que nos digan estos malditos que destruyen sus posiciones. Tenía 13 años cuando tuve, no, tenía 14 años cuando recibí la New 3DS XL. Y la usé constantemente llevándola al colegio por aproximadamente 3 años continuamente. Yo también. Y no me arrepiento. Cuando tienes solo dos bolsillos en tus pantalones de colegio, y tienes que llevar llaves y monedas, es muy muy probable que tu 3DS termine en el mismo bolsillo que unas llaves. O que un par de monedas. Y se raye la pintura. Sí. Y esa consola, no eran del color que decían, eran todas negras con una pintura que se desgastraba. Todas las consolas eran de negro por encima, tenían una pintura, tenían el paint job, ven como autostoneados. Y bueno, desde entonces, claro, no he querido heredar ninguna de mis consolas. A mí no me han heredado realmente casi ninguna consola. Yo me robé una consola de una casa, entre comillas. En realidad no me la robé, simplemente era que una vez fui al campo, y por algún motivo en la mitad del pasto había tirado una Play 1 y una Atari Flashback. En la mitad del pasto, en el campo, aparentemente eran consolas que estaban malas. Y que le dieron a los niños del campo, esos que estaban ahí, los usaban para jugar en el patio. Y estaban tiradas en el piso, llenas de barro y todo. Y yo fue como, le digo a los del campo, esto ninguno lo está usando, ¿verdad? Está en el piso, acá afuera. Dijeron, no, realmente no. Y yo fue como, ¿me las puedo llevar? Sí. Y yo fue como, bueno. Y ahí tengo una... No tengo todas mis consolas, ni todo lo que tengo acá en esta habitación. Tengo la habitación donde duermo, que es otra habitación. Tiene unos closets con algunas de las cosas como extras en mi colección. Que eventualmente va a llegar el closet de extras. Como le digo, el closet de misceláneos a mi habitación de juego. Habitación de colección. Todo buen coleccionista tiene un closet de misceláneos. Eso lo voy a decir. Sí, yo tengo cajas de figuritas por ahí. Entonces, tengo un Atari Flashback y tengo esa una de mis tres Play 1. De hecho, la Play 1 que encontré en el campo. Y a veces me da risa porque la persona que de mí... Bueno, la PlayStation 1 antigua, que heredé fuera de mi voluntad. Esforzosamente. Que heredé forzosamente. Es que la peor parte es esto. Esa consola terminó en las manos del aijado de mi madre. Se rompió y no sé qué pasó con esa consola. Pero el hermano mayor de ese chico era alguien que tenía contactos con los aijados de mi tía. Y en el campo es donde viven los familiares de los aijados de mi tía. Entonces, si todo está correcto, tengo la ligera teoría de que esa PlayStation 1 que usaban como frisbee en el campo... Es probablemente la misma PlayStation 1 que yo regalé cuando era niño. ¿Por qué otro motivo usarían una PlayStation 1 como juguete? Porque ya estaba rota. Sí. Lo más probable es que haya sido eso. Claro. No he podido revisarla realmente porque estuvo en el patio del campo. Estuvo llena de barro, de agua. Está oxidadísima. Los tornillos están oxidados también. Abrir esa consola va a ser una tortura y prefiero no intentarlo. Yo ya sé que está llena de barro por dentro. La limpié por fuera. La limpié del lector. Limpié todo lo que pude de la consola. Para que se viera bonita como decoración. Igual con la Atari Flashback. Pero la consola realmente no tiene salvación. Me imagino a día de hoy sigue botando tierra ahí. Claro, probablemente seguirá botando tierra. Pero está ahí y eventualmente en la feria me compré otra PlayStation 1. Y eso sí funciona. El lector no está bueno, pero funciona. Y me compré una PSX también en la feria. Oye, inciso aparte del podcast. ¿Deberíamos juntarnos un día a ir a las ferias de acá? Claro. En especial feria a las pulgas. Claro. Yo no. Poco. Mi consola. Yo tuvimos la PlayStation 2 cuando éramos chicos. Después la primera consola que tuve ya fue para 2014 o 2015. Cuando me regalaron la New Red DS. Entonces. Ahí fue cuando empezó el bichito de la conexión. Pero siempre mi papá me decía. No, esa PlayStation 2 tienes que botarla. O tienes que regalársela a alguien o venderle. Y le decían. No, esa hueva va a quedar ahí. Y ahí estaba juntando polvo. Y tengo una guitarra de Guitar Hero por ahí. Que no está en muestra. Voy a decir algo interesante con respecto a eso de tener consolas juntando polvo. Consíguete un Switch. Sí. Sí, tengo que hacer. Todas tus consolas dejan de tomar polvo en el momento en el que tienes un Switch. Es impresionante. De hecho, necesito uno HDMI también. Es que yo tengo. Por ejemplo, yo en mi setup de streaming. Tengo. Mi setup de streaming es una ensalada de cables de nivel descomunal. ¿Ya? Eso quiero decir. Entiendo. El setup que tengo para hacer videos, hacer streaming y cosas por el estilo. Es una ensalada de cables. Porque aquí tengo un CRT. ¿Ya? Acá está mi PC. Ahí tengo la TV HD. ¿Ya? Y acá abajo están todas las consolas. Esas son todas las que están ahí arriba. ¿Ya? Para que todo pudiera encajar y todo pudiera estar conectado al mismo tiempo. Antes de que me digan que estoy a punto de quemar la casa. Mi habitación está hecha específicamente para mantener una carga eléctrica bastante alta. Ok. Yo estoy. Si conecto todas mis consolas, soy capaz de llevarme la carga eléctrica en la casa. Estoy seguro. Sí. Yo el tema está que específicamente cuando me reestablecieron la... Porque esta era mi habitación. Esta era mi pieza. Y cuando mi hermano se fue de la casa. Quedó una pieza libre. ¿Ya? Y entonces fue como... Mira. Podemos hacer algo. Podemos cambiarte tu habitación anterior. Darte la habitación de tu hermano, que era más grande. ¿Ya? Para que duermas. Y te podemos cambiar tu habitación donde vivías antes como una habitación de juego. Un estudio. ¿Ya? Para que tengas tu escritorio. Tu oficina. Claro. Mi oficina. Mi madre me decía siempre que era mi oficina. ¿Ya? Entonces yo acepté. Obviamente. ¿Cómo iba a decir que no? Te dicen lo mismo. ¿Tú dices? ¿Tú dices? ¿Tú dices? Por supuesto que sí. Bueno. Mi hermano se llega de la casa. Me da la pieza. La pieza de mi hermano. Y yo ponlo yo en la pared. Y junto las dos piezas. Claro. Entonces el tema está que esta habitación se volvió eventualmente una oficina. Cuando me estaban haciendo la oficina. Porque obviamente tenían que hacer los muebles que estaban ahora en el fondo. Y el escritorio en L que tengo acá. Que el escritorio está hecho de forma personalizada. Por ejemplo. ¿Ya? Es un escritorio en L. Los escritorios en L te cambian la vida. Oye, güey. Es un escritorio en L que está hecho específicamente para tener un computador. Aquí tengo un espacio como para trabajar en consolas. Que de repente ocupo, por ejemplo, para abrir consolas. Limpiar cosas. ¿Qué sé yo? Tengo acá este sector de... Este sector de misceláneos. Que a veces simplemente está para mantener la Virtual Boy en un lugar. ¿Ya? Y tengo las consolas de aquí abajo. ¿Ya? ¿Ya? Y tengo las consolas de aquí abajo. Entonces, como están todas las consolas acá. Yo pedí específicamente que se hiciera una... Una línea de poder... Una línea de poder con varias resistencias. ¿Ya? Cosa de que... Se pudiera mantener. Y agarrar la carga. Además de que me añadieran como 10 enchufes más. A la parte de abajo de aquí del escritorio. Pero que obviamente estuviera bien hecho. Para que no hubiera riesgo de un incendio por tener tantas cosas conectadas. Más o menos... ¿Y te pusieron un transformador a la pieza? Así como para... No tengo idea. Solo sé que si se llega a ver un cortocircuito, salta la resistencia. Dale. Ya. Entonces, por eso puedo tener todas mis consolas conectadas antes de que alguien diga... ¡Vas a quemar la casa! No voy a quemar la casa. Está hecho como un ciber. ¿Ya? De hecho, eso lo voy a pedir a mi papá después. Para tener también consolas conectadas y... Entonces, yo tengo todas mis consolas conectadas. Y tengo realmente... No tengo todas. Pero tengo 3 HDMI. Y 1, 2, 3, 4, 5... AB. ¿Ya? Dale. Me falta una AB. Porque sé que eventualmente voy a conectar la Gamecube. A pesar de que tengo la Wii conectada en AB. Pero voy a conectar la Gamecube cuando consiga un Game Boy Player. Y tengo en HDMI solamente tengo 3. Porque la PlayStation 3 no tiene copy protection. Así que... La PlayStation 3 tiene protección de copia. Es horrible esa tontería de la PlayStation 3. Y es la única consola que conozco que tiene una protección de copia tan fuerte. De que te detecta una capturadora y no te deja usar la consola. Sí. Pero he escuchado que con un splitter se puede resolver. Yo tengo un splitter y no... Yo tengo un splitter y no hace nada. Bueno, la cosa es que yo tengo 2 splitter. Tengo un splitter... Perdón. Tengo un switch HDMI. Y tengo un switch EAB. ¿Ya? El switch HDMI es de 6. Y el switch AB es de 8. ¿Ya? Que esto fue una ganga. No he hablado de esto todavía. Porque lo encontré después del episodio de los fines. ¿Ya? Me mandaste una foto, yo me acuerdo. Sí. Es que literalmente estaba en Marketplace así de pana mirando el celular. Y de repente... Sega Genesis. 50 lucas. Modelo 1. ¿Ya? Y fue como... Pa' adentro. Voy a la casa del tipo que estaba vendiendo. Literalmente era súper cerca de mi casa. Así que fue como... Fui a... A ver la consola. Ya prende la consola, la reviso, todo bien. Y le pregunto... ¿Qué más tiene? Así como que me puede interesar. Y él me dice... No sé, tengo un par de cosas más. Me mostró y tenía el switch de 8 AB. Y yo fue como... Pa' adentro. Venga pa' acá mi loco. Reestructuré entonces mis consolas. Yo ahora tengo la Super, la 64, la Genesis, la Play 2 y la Wii conectadas al splitter. Entonces ahora si quiero jugar cualquier cosa yo solamente tengo que prenderla y cambiar el switch. Que es mucho más cómodo porque como tengo también conectada la capturadora AB al otro... Porque tengo un splitter de AB. Que me manda una señal a la CRT y la otra señal a la capturadora. ¿No? Lo mismo que hace el switch... El switch de HDMI. Que me manda una señal al... No, pero el switch de HDMI no hace eso. Porque la capturadora te manda la señal de vuelta. La capturadora de HDMI te manda la señal de vuelta. Básicamente eso. Entonces... Con respecto a lo de volver a lo de heredar. Yo digo que esto de heredar es interesante porque te hace pensar también en cómo vas a organizar tus cosas eventualmente. O sea... A veces puede llegar alguien... Es muy poco probable. Pero a veces puede llegar alguien que te dice... ¿Sabes qué bro? No necesito realmente nada de esto. Pa' caja de plástico. Grande, transparente. Que tiene muchas cosas. Aunque no tiene tantas porque las cajas de plástico siempre son como medias hueonas para... Para guardar cosas cuadradas. Sí. Pero caja de plástico... Son los fondos redondos. Claro, en los fondos... Entonces... Caja de plástico con juegos, con cartuchos, con Amiibos, con tarjetas, con hueá. Entonces... Interesante. O una cajeta o una cajeta de zapatos que viene con un montón de cosas. Claro. Te hace pensar más o menos en qué es lo que vas a... En qué y cómo vas a organizar lo que te acaban de entregar. O sea... ¿Cómo vas a poner tus consolas nuevas, tus juegos nuevos en la colección? ¿Dónde vas a implementar? Porque generalmente la gente que tiene una colección, como yo por ejemplo, tiene una especie como de pseudo plan. ¿Ya? Como de pseudo planeamiento de qué van a conseguir y cómo. ¿Ya? O sea... O de dónde lo van a colocar. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo la idea de que voy a dejar de comprar juegos de PlayStation y de Xbox hasta que termine la parte de la estantería donde va la Wii. ¿Ya? Porque ya no tengo espacio en el lado donde tengo PlayStation y Xbox. Y si quiero colocar más juegos de PlayStation y Xbox tengo que empezar a colocarlos o encima o en otros lados de la estantería. ¿Ya? Y yo tenía pensado... No voy a juntar plata para comprarme una New 3DS, el modelo que quiero. Pero pareció una ganga y no pude guardar plata de nuevo. Eso pasa también. Eso pasa también. Pero lo que voy es que cuando tú tienes una ganga... Tú cuando ya ves la ganga es como que te empiezas a pensar... ¿Ya dónde voy a colocar esto? Sí. Y después lo compras. ¿O cómo voy a justificar comprarme la cuarta New 3DS? ¿Ya? Ahí lo tienes que pensar y lo tienes que adaptar tú. Pero bueno, te heredan... Como te heredan algo, es muy poco probable que eso que te heredaron sea algo que tú tenías esperado conseguir. Sí. Hablando de heredar, tengo otra historia. Te acordaste, te acordaste. Sí, me acordé. La cosa está que mis abuelos, el hermano de mi abuelo vive actualmente en Argentina. ¿Ya? Entonces toda su familia, Argentina. ¿Ya? Toda su familia nació y creció en Argentina. Toda la familia de parte de ese tío abuelo. Uno de ellos, siendo como mi primo segundo, no sé cómo se dice cuando es como eso, pero... Básicamente es como alguien de esa parte de la familia. Ellos tenían Sega en Argentina. ¿Ya? Ellos tenían Sega en Argentina. Y un día estábamos conversando y yo les contaba que yo era alguien que coleccionaba muchas cosas. A mí siempre me gustó coleccionar consolas y tengo un montón de consolas guardadas. Y ellos me dijeron, nosotros tenemos una Sega guardada, ahí tirada, no la usamos, la está literalmente en una caja. Te la podemos conseguir guardar y te la mandamos. ¿Ya? Y yo como, buena, me parece. Todo bien por mí, todo bacán, todo peor. ¿Ya? Entonces yo pensaba que era una Genesis, porque era como la obvia. O sea, tú te dices, no, yo jugué Sega cuando niño. ¿Tú cuál pensás? La Genesis. La Mega Drive. Claro, la Genesis, la Mega Drive o la Dreamcast, a lo más. Sobre todo en Argentina, donde yo asumía que era la Genesis, porque como está al lado Brasil, yo creo que recibieron un par de las Genesis de Brasil, porque la Genesis es gigante en Brasil. Sí. Fue muy grande la piratería. No, 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 la Genesis original. Dale, dale. La Genesis original no la hace Sega, pero hay una empresa brasileña que tiene licencia oficial para hacer Genesis. Y la siguen haciendo hasta el día de hoy. Bueno. O sea, que las Genesis brasileñas son gigantes, entonces... Es muy probable que en Argentina hayan llegado unas cuantas Genesis brasileñas. ¿Ya? Entonces la cosa está, yo pensaba que era una Genesis, entonces como que no le dio importancia, que sea. Un día mi madre fue de vacaciones a Argentina con mis abuelos, fueron específicamente a ver a mi tío abuelo. ¿Ya? Y cuando volvieron un tiempo después, mi madre me dice, mira, tengo una caja para ti. ¿Ya? Y yo digo, va, bueno, perfecto. Y recibo la caja. Y era la consola que habían mandado mis primos. Mis primos segundos. ¿Ya? ¿Ya? Yo abro la caja y es una Saturn. Y yo quedé como... ¡Guau! Y fue chistoso, porque para entonces yo había comprado una Master System 2. ¿Ya? Por mercado, por... Todavía no sé si funciona, pero había comprado una Master System 2. Por parte de Marketplace de Facebook. La compré por 15 lucas, fui a un terminal en Curicó o algo así. Puesto a buscar la calzón, me olvidé, dormiste. Claro, literalmente. Fue como... Fue como... No, es que en ese tiempo vivía en Talca. Entonces fue como... Fue como... Porque estaba estudiando en Talca. Entonces, básicamente, me dice... Alguien me dice... Oye, tengo esta Master System 2 en Marketplace. Y fue como... ¿A cuánto está? ¿A 15 lucas? ¿La podéis venir a buscar? Yo como... Tengo tiempo. Y me pegué el pique a Curicó, a Molina. No sé a dónde fue, pero fue por ahí. Sus 40 minutos de viaje. Claro, 40 minutos de viaje. Revisé la consola, la miré. Le paqué al tipo. Me fui con una Sega Master System 2 en el bolsillo. Y después volví a la casa. Y es como... Tengo una Master System 2. No, la pruebo. No, no, es que... Es que cuando tú piensas coleccionar Sega... Tú piensas... Ya, Sega Genesis. Dreamcast. A lo más Game Gear. Sí. Las otras son como las imposibles de conseguir. Entonces a mí me da risa. Porque yo me compré la Master System 2. Y después me compré la Sega Game Gear. Que todavía la tengo ahí, de hecho. Es una maravilla la Game Gear. Es muy rara. Entonces me compré la Game Gear. Entonces yo tenía la Master System 2 y la Game Gear. Y después llegan mis primos y me regalan la Saturn. Y me di cuenta del hecho de que yo tenía las tres Sega más difíciles de conseguir. Y no tenía ni a Genesis ni la Dreamcast. Tremendo, güey. Tremendo. Literalmente empecé a la colección de Sega al revés. Sí, como que partiste por las más difíciles. Por accidente. Y después... Claro. Por pura chance. Y después de eso, claro. Me regalaron la Saturn. Me regalaron la... Bueno, me regalaron la Saturn. Y después de eso, ahora me compré la Genesis. Y todavía no tengo la Dreamcast. Pero fue muy extraño lo del tema de me regalaron una Saturn. Así como así. Mis primos después me comentaron que era porque a ellos realmente les interesaba tener la consola en un lugar donde se apreciara la consola. Lo que lo hizo doblemente chistoso cuando intenté conectarla con el cable equivocado y la quemé, pero... Uf. Nada, pero al final resulta que había un caballero en talca que arreglaba tele. ¿Ya? Y se la arregló. Le llevé la consola y le dije al caballero, mire, le voy a ser sincero. La conecté con el enchufe equivocado. No tengo idea si tiene salvación, pero si es que la puede revisar. Y él me dice, sí, la puede revisar. Y la tuvo ahí un tiempo de primera moda. La fui a buscar. La conecté y funcionaba. Y fue como... Mira tú. Está bien. Bueno, dijiste Sega Saturn. Dijiste Sega Saturn. Me puse a buscar imágenes que echan recién. Y bueno, me salió el kit de desarrollo. Es... Es nomás. Es... Increíble. Te mando una foto por Discordar para que la veas ahí. A ver, a ver, a ver. Es. Long. Es una Long Saturn. Es una Long Saturn. A ver. Bueno, eso fue como la última historia grande de heredar una consola que tuve. Seguro que me dijeron mis primos que de hecho es algo que puede pasar también. Es una forma en la que... Pro tip. Esto que voy a decir para la gente que quiere evolucionar. A veces, el hecho de saber que tú vas a cuidar la consola, la vas a tratar bien, tú la vas a tratar con cariño, por decir así, hace que mucha gente empiece como a entender que tú eres alguien que sí realmente quiere las consolas y no te va a... Y tienden como a ablandar a la gente con la idea de venderte o de darte consolas. Entonces, lo mismo que me dijeron mis primos es algo que he ocupado mucho, que es lo de que ellos me dijeron que me regalaron la Saturn. Porque sabían que yo en particular iba a ser alguien que la iba a tratar bien, que la iba a cuidar y que la iba a mantener en el mejor estado posible y que la iba a usar. Que no era alguien que la iba a arreglar y vender. Que no era alguien que la iba a poner en una caja y la iba a olvidar por el resto de la eternidad. Que era alguien que como mínimo la iba a tener como exposición. Y así la tengo actualmente. No la tengo conectada porque el único juego que tengo es... Es el Daytona, USA. Así que... Dale. Ese juego es bueno, pero solamente por Daytona. No lo sé, no lo cacho. Básicamente, Daytona tiene un montón de canciones como con lyrics, como con letra. Que es infame por eso. No sé si has escuchado el remix de F-Zero que salió en Smash Ultimate. El que tiene el... Sí. El que están cantando en el remix de F-Zero. Ya, los tipos que hicieron esa canción son los mismos que hicieron las canciones de Daytona. Está bien. Entonces, ya, la cosa es que tengo el puro Daytona, así que igual tampoco... Y ni siquiera venía con caja, entonces ni siquiera lo podemos guardar. Pero lo que voy es que hay mucha gente que tiene esta tendencia como a decirte... Mira, bro. Como ejemplo, tú vas y le compras a alguien un juego. ¿Ya? Y te dicen, cuando ven, te entusiasma con tener el juego, como con cuidarlo, mirar y todo el tema. Empiezan como a ablandarse y te dicen... Mira, igual tengo más juegos guardados. Sí. ¿Sabes qué me pasó? No con juegos específicamente, sino con mascotitas virtuales. Porque hace poco le regalé a mi polola un tamagotchi nano, que es la primera versión que salió en inglés, que es de Budetama. Y yo le hablé al tipo, le compré, no me di ningún problema. De hecho, no íbamos a juntar, pero ese día hubo lluvia y no pudimos. Entonces, me lo mandó por Starken. Y cuando yo le había comprado el juego, el par de semanas me habla de nuevo y me dice... Oye, tengo estos tamagotchi que si te interesan, te hago precio. Y yo no le había hablado, yo le dije... Porque yo le había hablado por WhatsApp, le dije que muchas gracias, que era súper buen mendedor, que le había gustado el tamagotchi a mi polola. Y me dijo, si te interesa, tengo estos tamagotchi y te hago precio. Y los tenía a 15.000 y me los vendió los dos por 10.000 cada uno. Nice. Pero sí pasa mucho que alguien le negocie la consola porque te dice que tú, como le tenés cariño en las consolas, la vaya a cuidar y no se la van a vender a alguien que la va a revender más caro. Claro, eso es algo que bastante de hecho pasa. O sea, hay mucha gente que realmente no tiene mucho interés que es lo que haces tú con los juegos que tienen. Esto sobre todo pasa con gente que está vendiendo como los juegos del hijo o algo así que... Con juegos que quedaron en la casa de alguien como la expareja o algo. Y no le tienen como ningún apego a los juegos. Pero cuando la persona que está vendiendo el juego o la consola le tiene cierto apego emocional... Como, no sé, era su consola de la infancia, era un juego que jugaba mucho cuando era chico... O un juego al que le ha tenido mucho cariño este último tiempo y lo tiene que vender por apuro o algo... Suelen tener un cierto como grado de... Mira, igual la verdad es que me agrada el hecho de que esta persona que lo va a comprar... Básicamente va a heredar esta cosa de mí y le va a tener el mismo cariño que le tengo yo. Sí. Entonces ese es mi protipo a la hora de comprar cosas. Es que realmente demuestres lo mucho que te está importando lo que estás comprando. Porque nunca sabes cuando la misma persona que te está comprando algo... Puede ser que no le importe absolutamente nada lo que está pasando. Pero hay algunas personas que sí te dicen... O sea, es que la verdad es que sí, me alegra que vas a tener tú la consola... Y si te interesa alguna otra cosa, igual te lo podría mandar, te lo podría decir que tengo... He contado ya hace poco la historia del Mayor Asmas conmigo... Con el tipo al que le compré la New 3DS que después me habló para decirme que tenía más cosas de Zelda. Entonces, es un tipo de situación que se da. Que se da y mucho. Lo de que... Como que los vendedores cuando... Algunos vendedores, incluso los que tienen tienda... Cuando se dan cuenta de que tú eres alguien que está coleccionando con pasión... Te empiezan a agarrar cierto cariño. Y es como que te... Sí. Es como que te heredan la... Obviamente no deja de ser negocio. Pero es como que te heredan un poco los juegos. Porque saben que están en buenas manos. Y suelen ablandarse un poco con los precios y cosas por el estilo. Pero que obviamente lo hacen porque sienten que... Donde va a llegar el juego es un lugar donde sí lo van a apreciar. Y te digo, pasa mucho con gente que tiene consolas y cosas por el estilo. Que ha usado durante la mayoría de su vida. Básicamente. A mí... Recuerdo que me pasó con la New 3DS. Porque yo la compré usada. El chico que me la vendió... A mi papá le dijeron que iba a ser mi regalo a Navidad. Porque había sacado lugar en el Liceos. Y el chico nos dice... Qué buena que la va a disfrutar. Porque esta consola la ocupaba yo con mi expareja. Y fue como... Oh no. Y me puse a decir... Y en este juego yo jugaba más. Y era el Pokémon Alpha Zafiro. Y yo todavía tengo los juegos. La mayoría de los juegos que venía esa consola ahí. Porque aparte de que eran Smash 3DS. Los cuatro Pokémon que habían en ese entonces para 3DS. Que eran X, Y, Alpha Zafiro y Omega Ruby. Al final del juego le agarré cariño. Porque fueron mis primeras experiencias con la consola. ¿Cachai? Y él como vio en mí... Alguien que iba a cuidar la consola. Estaba hablando un poco al contarnos su historia. ¿Cachai? Sí. Entonces eso como te digo pasa. Porque hay mucha gente que... A pesar de que se va a deshacer de algo por dinero. No tienen realmente las ganas de deshacerse de algo que le tienen cariño. Es bastante constructo social. Lo de que las consolas son cosas pasajeras por decir así. De que tú tienes una consola. Y cuando se acaba la vida útil de esa consola para ti. Y tienes que venderla o deshacerte de ella. O pasar a la siguiente. Es algo súper común. Muy poca gente realmente colecciona consolas. Pero yo sé que mucha gente quiere. Pero no lo hace. Porque yo conozco mucha gente que... No quiere deshacerse de algunas consolas. Yo conozco gente que nunca en su vida ha querido vender su Play 2. ¿Por qué? Porque porque tienen cariño a la Play 2. Y no quieren deshacerse de ella. O sea cualquier día. Un día van a estar... No sé. Tienen 27 años. El último mes que jugaron fue con 16. Y van a decir... Oye igual está la Play 2 acá. Y se juega un Tenkaichi. Entonces es como... Y si conectas la guitarra y el guitarjero. Claro. Entonces como te digo tienen... Hay ciertas cosas que tienen mucho peso emocional para algunas personas. Sobre todo cuando se trata de consolas. Es raro tener apego emocional por un artículo físico. Pero pasa. Y cuando eso tienes que dárselo a otra persona. Te sientes mucho mejor si prácticamente sientes que le estás dando eso a alguien que lo va a apreciar. Es por eso que heredar es tan común con el tema de las consolas. Porque mucha gente siente esa idea. O sea... Si yo no fuera porque colecciono consolas. Es muy probable que la mayoría de mis consolas hubieran terminado en las manos de algunos de mis primos pequeños. ¿Por qué? Porque hubiera sentido que esa era la mejor opción. O sea... Darle acceso a algo que a mí me ha encantado durante tanto tiempo. A alguien que sé que lo va a disfrutar. Aunque sea por un poco tiempo. Y eso es lo que piensan algunos familiares. Cuando le entregan las consolas a sus hijos. Cuando le entregan las consolas a su sobrino. Mucha gente que conozco. Por ejemplo que se mete en R Game Collecting en Reddit. Son gente que tiene la perspectiva de haber conseguido alguno que otro juego. Algún familiar. Heredar es súper común. En términos de colección. Sí. Yo he tratado de convencer a los familiares que me pasen sus consolas viejas. Y yo guardarlas. Pero muchas veces mis familiares venden la consola antigua para comprarla nueva. Y al final yo quedo así como... Ah bueno. Pero... Eso también pasa obviamente. Pero... Siento también que hay mucha gente que siente esta idea del legado. O sea... De por ejemplo... Algo que he visto mucho por ejemplo es esta gente que... A mí no me ha pasado todavía. ¿Ya? Esto va a ser súper fuerte. Pero que heredan los juegos de alguien que se suicidó. ¿Ya? Esto lo he visto mucho en términos de... Por ejemplo en R Game Collecting y cosas por el estilo. Donde... Alguien que tenía una cierta colección de videojuegos. Simplemente tenía juegos. O sea... Tenía una consola que se yo. Y... Comete suicidio. O muere por alguna enfermedad o algo por el estilo. Por algún accidente. O tuvo un accidente o algo. Y... Y el amigo de esta persona. Los padres le regalan los juegos que tenía. Las consolas que tenía. ¿Ya? Y yo he visto que esas personas suelen tener tanto apego emocional a estas consolas que... Y a estos juegos. Que empiezan colecciones solamente para darle un buen legado. Sí. Yo he visto gente que por ejemplo. Tiene una colección de muros enteros. De todos los juegos que te puedes imaginar. Los juegos más caros del mundo. Y el juego más importante de su colección es el FIFA 6. Del amigo que perdieron. Entonces es como... Como bien interesante el tema. Y... Y siento que también entra en el tema de los regalos. Hay muchos regalos que yo he recibido por gente que... Considera que yo los hubiera tenido... Que yo los iba a tratar mejor. ¿Ya? Sí. Que lo que ellos hubieran podido. Por ejemplo. Tengo un amigo que me regaló el... El Paper Mario 2 en Yardor europeo. ¿Ya? En la versión PAL del juego. No es la gran cosa. Pero... Un juego de Gamecube. Fíjate de tenido. ¿Qué sé yo? ¿Ya? Me lo regaló. Específicamente porque sabía que de todas las personas que él conocía. Yo iba a ser el que más... El más cariño le iba a poner. A tener un juego europeo. Y más encima Paper Mario 2 en Yardor. ¿Ya? Lo mismo por ejemplo. Él me regaló la caja del... Me regaló el Disney Infinity. La caja del Disney Infinity. Con la plataforma. No las figuritas. Porque las figuritas las quería un... Un sobrino de él. ¿Ya? Pero gracias a él tengo el Disney Infinity. Tengo el Disney Infinity 3.0. Y la caja. De grande. La consola. Y varias veces por ejemplo. Le he abromeado. Con que a veces cuando le quedan cajas sueltas. Cajas de cosas como... De controles. De consolas. Que se yo. Que... Por ejemplo una vez pasó. Que en Twitter andaba diciendo... Tengo esta caja de este control de Gamecube. Que ya no voy a usar. Y que no quiero votar. ¿Alguien la quiere? Y yo literalmente te voy y le coloco. Hola. Y me dice. Perfecto. Está bien. ¿Cómo partió el podcast? Que te dijiste. Quiero gente que... Que coleccione videojuegos y que era... Y sabe de por acá. Y yo te puse. Hola. Claro. Exacto. Así fue como partió el podcast. De hecho. Así fue como partió el podcast. Yo creo que... Eh... Fue una buena conversación para el tema de hoy. Me gusta. Me gusta hablar de este tipo de cosas. Porque... Eh... Coleccionar videojuegos tiene... Tantas aristas. Tantas posibilidades. Tantas cosas que... Que van... Cambiando con el paso del tiempo. Es impresionante lo que puedes sacar. Con solo el hecho de haber vivido suficiente tiempo. Siendo coleccionista de videojuegos. Para que tus familiares entiendan que te gusta hacer eso. Y te empiecen a... A regalar las cosas que le compran a los nietos. A los hijos. Que se yo. Entonces es como... Es como bien agradable. Porque... Te da la idea de que eventualmente tú eres el que... Sé que suena tonto. Pero tener un legado que es coleccionar este tipo de cosas. Porque tienes algo que... Que te gusta. Algo que le tienes tanta pasión. Y que tu familia y tus amigos entiendan eso. Como algo que tú tienes tanta pasión. Es algo hasta te agradable. O sea, en general. Es... Es muy bueno. A mí... Mi familia me regalaba juegos en Navidad. Para que yo empezara a agrandar mi colección de a poco. Me acuerdo. Perdón. Una de los juegos que más aprecio les tengo. Que fue un Find. Que fue Pokémon Blanco 2. A 5.000 pesos. Que fue en el Jumbo. Que estaba un juego de DS descatalogado. Y mi papá me dijo. Si está a buen precio te lo compro. Y yo le dije a 5.000. Y me miró y me dijo. Tenéis demasiada suerte. Pero... Actualmente mi papá se broma. Y me dice. Voy a agarrar todas esas cajas. Y te las voy a botar. Y yo le digo. Yo le digo. No. Vale en plata. Claro. La clásica. La clásica de querer botar las cajas. O sea. A mí me pasa eso. O sea. Aquí arriba por ejemplo. Tengo. Literalmente el último piso de esta estantería. Es puras cajas. La caja de la Series X. La caja de la Wii U. La caja de la Switch. La caja de la Famicom. La caja de la NES. Nada más. Claro. Y a veces me dicen eso de. ¿Por qué tenéis cajas vacías ahí arriba? ¿Por qué tenéis la caja del control de Gamecube? Que ni siquiera tienes ese control de Gamecube. Solo tienes la caja. Vale plata. Es como. No. Y ni siquiera. A mí me daría igual. Si las cajas de consola y videojuegos valerás plata. Son bonitas las cajas de consola. Sí. Son bonitas. Son muy lindas las cajas. Son bonitas. Yo tengo ahí arriba. Acerca en saber. La caja de TSG Celebrations. Del Pikachu B-Union. Porque me gusta. Y tengo adentro la carta. Pero es bonita. Yo también tendría. Yo también coleccionaba cartas. Cajas de cartas de TSG. Porque las cajas. Las cajas en general son bonitas. Y también pasa eso. O sea. Obviamente no solamente he heredado videojuegos. He también heredado un montón de cartas. Un montón de cartas Pokémon. Porque obviamente la gente cuando entiende que a ti te gustan los Pikachus. Y te gustan los Mario. Y te gustan los Sonic. Te regalan weas de Mario, de Pikachu, de Sonic. ¿Verdad? El guarda también me regalaron hartas cartas Pokémon. Así como que eran de mi hermano mayor. Me regalaron hartas figuritas de cosas por el estilo. De hecho. Llegué al punto de que en mi colección de cartas Pokémon. Cuando me robaron. Porque a mí me pasó que me robaron una mochila. Donde tenía mi colección de cartas Pokémon. ¿Ya? Y mi mazo principal. Que era un mazo Mega Mewtwo. Que tardé como tres años en armar. Wow. ¿Ya? Porque quería tenerlo con todo fular. Entonces tardé como tres años en recolectar cada carta. ¿Ya? Entonces recuerdo que después de eso. Después de que me robaron eso. Nunca recuperé las cartas. Porque recuperé casi. Recuperé la consola que había en la mochila. Y un par de cosas más. Pero nunca recuperé las cartas. Porque las cartas son re fáciles de vender. Sobre todo cuando yo tenía una colección llena de full arts. ¿Ya? Se van a citar. Se van a citar. Literalmente las vendieron como por 40 lucas. Y el mazo costaba como 300. ¿Ya? Entonces recuerdo que después de eso yo recolecté todas mis otras cartas Pokémon. Y las vendí. Porque ya no iba a seguir jugando. Pues si me habían robado el mazo. Entonces recolecté todas mis otras cartas Pokémon que me quedaban. Y todas las demás que tenía en la colección. Excepto por todas las que leí de mi hermano mayor. Todas las que leí de mi hermano mayor se quedaron en una carpeta. Y esa carpeta la tengo guardada hasta el día de hoy. Las cartitas de Pokémon de esa época. Todas las cartitas antiguas. Y están ahí. Una de mis favoritas que tengo ahí es la energía de Umbreon. Una energía súper antigua de cartas Pokémon. Que es una energía oscura. Que tiene una silueta de un Umbreon en el fondo. Y es muy bonito. ¿Son las de Hergol si no me equivoco? Sí, las de Hergol. Que esas venían... Las de Hergol. Que venían las energías con las imágenes de los Ibis. Pero... Eso. Esto fue el... Yo creo que estamos por terminar. Yo creo que está bien. Sí, yo creo que ya está bien. Esto fue el capítulo del día de hoy. Espero que le haya gustado mucho. Fue un tema que me gustó mucho a mí. Lo tenía hace tiempo pensado. Pero ahora... Al fin lo hablamos. Y eso. ¿Algo que decir yo? Nada. Eso que espero que... Si alguno de ustedes está recién empezando con una colección de videojuegos. No le tengan miedo a heredar cosas de su familia. Incluso a veces les van a poder terminar teniendo mucho más apego emocional del que creen. Cuando son cosas importantes. Y les digo. Yo empecé mi colección por heredar. Muchos de ustedes también van a empezar su colección por heredar. Así que... Nada. Espero que les haya gustado. Como siempre. Esto... Síganos en redes sociales. Y... Hasta otra. Hasta otra gente. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Gracias por ver el video.